Cuando hablamos justamente de esta ley de inclusión financiera, ustedes la mencionan como una ley de bancarización obligatoria. Esto hace referencia a un aspecto de inconstitucionalidad que hay con respecto a la libertad consagrada en el artículo 7. Dentro de ese aspecto, ¿ustedes cómo observan que hay viable en la población, en la apuntada de firmas que hicieron, una conciencia de esa violación de la libertad por parte de las personas? Bien, bueno, vayamos por parte. Punto número uno. La no ley 19.210 es una ley inconstitucional. Es más, sería bueno investigarla en profundidad, porque aparentemente existió un contrato, un pacto, o por lo menos acuerdos verbales entre el sector oligopólico banquero y el gobierno. ¿Por qué digo que no es una ley, aunque tenga la apariencia formal? Porque las leyes tienen que tener como elemento esencial, sustancial, ontológico, estructural, defender un interés general. Y aquí es muy claro que no se defiende un interés general. Aquí se defiende un interés elitista, particular, oligárquico, que es el interés de los banqueros. No es una ley. Es un acto arbitrario de favorecimiento a la élite banquera. Punto número uno. Por eso es el término bancarización obligatoria. Bancarización obligatoria porque te obliga a que todos tus ingresos y que toda tu vida comercial y financiera sea forzadamente intermediada por los bancos o las organizaciones financieras. Y esto es muy grave por dos cosas. Primero porque hay una clara vulneración del derecho de libertad establecido en el artículo 7 de la Constitución. Por ahí se argumenta, bueno, en la medida que hay un Estado, que hay un contrato social siguiendo la teoría de Rousseau, los particulares, los pueblos, tienen que abdicar de determinados derechos, tienen que sacrificar determinados derechos para vivir en sociedad. Eso es así. Pero ese sacrificio siempre se hace en función de un interés general. Cuando vos no tenés el interés general, cuando vos tenés el interés particular de una élite, no podés argumentar en el sentido de la resignación de los derechos para viabilizar la vida en sociedad. Y esto sucede con la ley 19.210. No se sacrifican derechos, es decir, la obligatoriedad del Estado que nos impone la bancarización no es con interés general, es por el interés particular de la élite banquera. ¿Y qué tan consciente está la población de élite? Bien. Existe por parte de los gobiernos del Frente Amplio, paradójicamente, un proceso de trivialización y alienación de los distintos estamentos sociales, pero fundamentalmente los juveniles, para alienarlos y sacarlos del foco de los temas estructurales que afectan su existencia. Es más, esos mecanismos de alienación, esos mecanismos de dependencia con respecto a todo lo que emerge de los centros de poder oligárquico, está establecido inclusive formalmente a nivel educativo. El plan Seibal, en realidad se llama One Laptop per Children, es un plan que emerge de tres institutos fundamentales, el Tavistock de Inglaterra, el Massachusetts Instituto Tecnológico de Estados Unidos y la Central de Inteligencia Americana de los Estados Unidos. Esto está confesado, cuidado, ustedes pueden buscar material en los distintos medios de comunicación y ustedes van a observar que efectivamente el plan Seibal emerge de allí. Y tiene una connotación muy importante, porque hay una confesión en los gestores, en los promotores, en los ideólogos del plan Seibal, vale decir el One Laptop per Children, que es Nicolás Negroponte. En su libro Ser Digital, página 78, él dice que los Estados-Nación con sus sistemas democráticos van a desaparecer como una bolita de naftalina, no sin antes convertirse en un revoltijo asqueroso y será sustituido por un cibergobierno mundial. Y aquí encontramos la conexión entre lo que vengo hablando del OLPC y el sistema de bancarización obligatoria. ¿Y cuál es el sistema de la conexión? La tecnotrónica. ¿Por qué es la tecnotrónica? Porque la bancarización te obliga a ir a la tarjeta, te obliga a ir al chip. Y después de la tarjeta será, como es actualmente en China, la pantalla del celular. Los chinos se manejan actualmente con la pantalla del celular y quienes viajamos sabemos que hoy por hoy... Ahí está, y cuando vas a entrar a la parte de seguridad de los aeropuertos tenés el boarding pass, si lo hiciste por internet... Pero luego, esto va a ser sustituido por lo que se llama el chip intraepitelial. Lo vas a tener como un grano de arroz debajo de la piel y ahí va a estar cargada toda tu información, hasta tu código genético. Entonces, adviertan cómo, despacito y por diferentes mecanismos, en una suerte de operación de pinzas, las élites, no los gobiernos, las élites, van controlando como un gran hermano al ciudadano común. Miren, en internet pueden encontrar un video de una ciudadana española que se dedicó a estudiar de la forma en que los celulares y toda la vida que nosotros desarrollamos de interconexión a través de los celulares pueden controlar a un ser humano. Entonces, buscaron a un individuo, ¿verdad? como elemento de la experiencia sociológica y a través del seguimiento de su vida en la red pudieron determinar prácticamente el 95% de su vida. que daban algunos espacios reducidos que no estaban controlados. En definitiva, a través de la tecnotrónica, a través del poder coercitivo del Estado, trabajando para favorecer a las élites, a las élites que mandan el mundo, a las élites que nos consideran recursos humanos. Cuando tú decís recursos humanos, te estás refiriendo al rebaño, como el estanciero se refiere a la cantidad de cabezas de ganado que tiene en su campo, la élite se maneja con respecto a nosotros, a la masa, como recursos humanos. La cantidad de cabezas de seres humanos que tiene que controlar y de los cuales puede extraer dinero. Todo esto que es perverso, sin lugar a ninguna duda, perverso por el sentido de control, perverso por el sentido de dominación, perverso por el sentido de favorecimiento de la élite, no tiene precedentes en el mundo de que el legislador, con desparpajo, con desvergüenza, con impudicia, utilice el poder coercitivo del Estado para obligarme a esa esclavización frente a la élite banquera. Lo hace nada más y nada menos que el frente amplio. Un partido que quiere demostrarse como de izquierda, cuyos orígenes son, en sus principios fundacionales, antioligárquico, anticapitalista, con componentes inclusive de carácter humano de individuos que participaron de movimientos que mataron, robaron, secuestraron, en nombre de la revolución, en nombre de la liberación nacional, en nombre de la antipoligarquía, del antiimperialismo, hoy se convierten en los peores cipallos imperiales que registra la historia. ¿Y a qué se debe ese desprendimiento, digamos, ideológico? Bien, allí nos vamos de la entrevista, allí nos vamos de la entrevista porque nos tenemos que hacer una introspección histórica, nos tenemos que ir a la disolución del socialismo real, al fracaso del socialismo real, y que esta gente quedó sin amparo, y sobre todo sin amparo financiero. Seguramente, a eso iba justamente. Hay como una vinculación entonces de lo que tiene que ver con el mercado, con aspectos vinculados a la educación, como bien mencionabas, en la generación de nuevos individuos, y eso todo vinculado a un nuevo capitalismo, digamos. Sí, por supuesto, un nuevo capitalismo salvaje, desenfrenado, cavernario, que es el capitalismo financiero. Capitalismo financiero que tiene como estructura fundamental a las corporaciones. Y todo este material que ustedes ven aquí de arriba, aquí arriba es justamente la transformación que a nivel jurídico internacional y nacional operó el gran capital corporativo para que se desmantelara el derecho público y se instalara un derecho privado. Un derecho privado con características perversas, un derecho privado que consagra el secretismo y la clandestinidad de las negociaciones, como la negociación entre los bancos y el Estado. Clandestina, secreta, a espaldas del pueblo. ¿Por qué? Porque es obscena. ¿Por qué es obscena? Porque perjudica. Porque es ruinosa para el pueblo. Y porque establece una ganancia descomunal, injusta, arbitraria, ilegal, criminal para los banqueros. Y cuando hablamos de los banqueros, ojo al gole, estamos hablando de las peores lacras de los criminales más chandinarios que registra la historia. ¿Por qué? Bueno, porque en el banco termina toda la cadena de los negocios, de los grandes negocios ilegales a nivel planetario. Estamos hablando de tráfico, estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de terrorismo, todo creado por ellos, por supuesto. Todo creado por ellos. Ellos, cuando digo ellos, ¿a quién me refiero? Me refiero a una élite banquera fundamentalmente, pero con ramificaciones en todas las áreas de la vida, de los seres humanos, que están organizados en una suerte de red. Hay un estudio de la Universidad de Zürich, ustedes lo encuentran en internet, que establece que 147 corporaciones son las que dominan el 85% del PBI mundial. Dentro de esas 147 corporaciones, ustedes van a ver que los nombres de las personas de carne y hueso se reducen a decenas, que son, en definitiva, los amos del mundo. Que tienen toda una organización de poder, que cuentan con los bancos, que cuentan con los organismos internacionales, que cuentan con los gobernantes, que cuentan con los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia no responden a los gobiernos. Los servicios de inteligencia responden a esta élite. A esta élite. Y hay un componente fundamental que va a explicar el porqué la acción de inconstitucionalidad que yo impetré contra la ley 19.210 no va a funcionar y va a ser desestimada, que es la masonería. Nuestra justicia está dominada por la masonería. La masonería, las sociedades secretas, son una pieza fundamental en la dominación de la élite. ¿Por qué? Porque tiene sus agentes en los organismos, en los organismos públicos y privados, de donde emerge el poder. Entonces, yo ataqué de inconstitucional esta ley porque esta ley es flagrantemente inconstitucional. No hace falta ser abogado. Si a mí me obligan a que el ingreso, que el fruto de mi trabajo, se lo tengan que llevar al banquero, porque sí, porque no hay ninguna razón que justifique que yo se la tengan que llevar al banquero y que después el banquero me la devuelva como quiera y que me cobre todavía para devolverme mi dinero. ya no es una obscenidad, es lice y llanamente una sodomización. Esta es una ley de sodomización obligatoria. El pueblo uruguayo es por la ley de Mujica sodomizado por la élite banquera. Ahora, ustedes dirán, si esto es tan grave y tan así, doctor, ¿por qué no va a caminar la inconstitucionalidad? Por cantidad de leyes que han sido flagrantemente inconstitucionales y sin embargo, como sirven políticamente a los intereses de la élite, la Corte, que es un nicho mazónico, la Corte, que es un instituto político más que jurídico, no va a decretar una inconstitucionalidad. Así es fácil. Ojalá me equivoque y ustedes puedan volver a mi estudio a reprocharme que yo me adelanté y me equivoqué. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Retomamos. Es una ley de control. Una ley de control económico-financiero. No podés hacer nada sin que el Estado no lo sepa. ¿Qué busca? Fundamentalmente controlar y recaudar, por supuesto. ¿Por qué busca recaudar? Porque en todo este sistema de dominación hay un elemento fundamental. La deuda. La deuda es la cadena que tiene esclavizada a la humanidad. Y como la deuda es el elemento estructural básico del sistema bancario, hay que promoverla. Porque promoviendo la deuda promuevo el grosor de la cadena. Promuevo el sometimiento. ¿Por qué la deuda es el elemento clave del sistema financiero? Porque ustedes deben estudiar lo que se llama la reserva fraccionaria. Que es la que le permite al banco crear dinero de la nada. El banquero, cual si fuera un alquimista, genera dinero de la nada. ¿Por qué? Porque el sistema de la reserva fraccionaria establece lo siguiente. cuando el banco recibe 100 pesos tiene la obligación solamente de guardar en reserva una fracción que oscila entre el 8 y el 10% según la política monetaria del momento. O sea, que recibe 100, guarda 10 y puede prestar esos 90. Cuando presta esos 90 mucha gente recibe el préstamo para distintas inversiones pero otros la vuelve a derivar al banco de diferentes maneras y por los diferentes negocios. Nuevamente el banco recibe dinero de aquellos originales 100 pesos y vuelve a prestar el 90% de lo que recibió y así ustedes ven cómo esos 100 pesos originales se multiplican exponencialmente. Y todo en base a los 10 que quedaron en reserva. Parece que si los ahorristas fueran a pedir el dinero el banco quiebra. Eso demuestra que el banco trabaja con insolvencia total con el dinero ajeno. Es un fraude establecido legalmente. Bien. Ahora, si el sistema bancario es fraudulento ontológicamente cuán perverso es el legislador que nos obliga a que nuestro dinero el fruto de nuestro trabajo vaya a ser depositado en manos de estos estafadores usureros. Les decía entonces que al no poder interponer el referéndum revocatorio vamos al plebiscito. ¿Qué busca el plebiscito? Reformar la constitución concretamente el artículo 52 de la constitución tendría un nuevo literal que prohíbe la bancarización obligatoria. Al prohibir la bancarización obligatoria todo lo que se haya hecho en función de la bancarización obligatoria que es inconstitucional que no puede generar derechos y esto es muy importante está prohibida la bancarización obligatoria dice nuestro proyecto muy claramente no es que a partir de la modificación se prohíba la bancarización obligatoria. El artículo reconoce que la bancarización obligatoria está prohibida desde siempre desde que tiene vigencia la constitución porque el artículo 7 de la constitución es el que nos protege de la bancarización obligatoria. Entonces los bancos no van a poder reclamar nada en función de argumentos de derechos adquiridos porque se les va a contestar ustedes nunca tuvieron derechos adquiridos porque esta ley era inconstitucional porque violaba el artículo 7 de la constitución y porque ustedes nunca estuvieron en situación jurídica de poder obligar a que los uruguayos pasemos de preto por las arcas de ustedes de ninguna manera. Esa es la ventaja que tiene este proyecto frente al de los comerciantes. Este es un proyecto que no están tan enfocados en el plebiscito sino más bien en el referéndum ¿verdad? Están enfocados sobre todo en el problema de las comisiones y nosotros representamos el interés general el interés del pueblo no es el problema de las comisiones es el problema de la libertad la libertad de contratación. ¿Y qué ha percibido la gente? Porque incluso han hecho manifestaciones públicas con contacto con la población ¿qué es lo que más le preocupa a la población? ¿Qué aspecto es el que usted ha visto? Hay dos aspectos que le preocupan unos de principio y otros operativos. El problema de principio es que les molesta el preco les molesta la obligatoriedad les molesta que te lleven con una espada de Damocles que en realidad no es una son dos una en la espalda y otra en el pecho y les quiero explicar esto porque esto es importante. Primero el gobierno de Mujica nos pone una espada en la espalda y nos dice concurra obligatoriamente al banco a contratar la cuenta y cuando llego al banco el banquero me espera con otra espada y me la pone en el pecho y me dice el contrato es este tome o déjelo se llama contrato de adhesión donde no hay discusión de las partes para generar el haz obligacional el haz obligacional lo establece una parte la preponderante la preeminente la que tiene mayor poder y sobre todo un poder ensobervecido por la ley 19.210 y entonces el ciudadano está doblemente coactivo de dos fuerzas importantísimas la del estado por un lado y la del banquero por otro absolutamente intolerable pero el problema es justamente que el estado o sea la democracia justamente lo que tiene que permitir es que la gente decida o que por lo menos tenga la posibilidad de criticar pero acá como que correcto es ahí donde está el foco de la calle POU en este momento de que la gente tenga la libertad de elegir la calle POU inclusive lleva adelante un proyecto de ley en el que sustituye la palabra deberá por podrá el verbo deberá por podrá y perdón es suficiente para nosotros si el poder ejecutivo modifica la ley y en lugar de decir deberá pone podrá nosotros no tenemos ningún problema cae el plebiscito ¿por qué? y bueno porque es facultativo porque deja de ser coercitivo solamente dos países en el mundo establecieron la esclavitud banquera la prepotencia del Estado a favor de la oligarquía banquera India y Uruguay en los países desarrollados la bancarización está absolutamente generalizada pero es opcional y yo no me opongo a la bancarización opcional en Europa la bancarización es de facto ¿qué quiere decir bancarización de facto? que me van acorralando los comerciantes los banqueros los profesionales me van acorralando el Estado me van acorralando pero me dejan que yo tenga dinero en efectivo y en última instancia si yo voy a alquilar un auto y le pongo 1500 dólares arriba de la mesa de depósito y le pago en efectivo me lo alquilan me lo alquilan entonces yo sigo teniendo la opción que en el futuro esa opción se va a acabar que en el futuro vamos a tener el chip que en el futuro vamos a estar totalmente controlados por supuesto por supuesto que sí sobre todo a la luz de un hecho político importante y que es que no hay alternativa que los banqueros controlan todos los partidos controlan la izquierda el centro y la derecha y todo esto que ustedes ven como un escenario de elección de los pueblos con respecto a sus gobernantes y a sus políticas es falso es una teatralización no importa quien gane la agenda que las trazan los tanques del pensamiento como se le llama a las instituciones estratégicas para llevar adelante los planes de la de la oligarquía son inalterables son inalterables yo acabo de venir de Taormina en la isla de Sicilia donde se realizó la última sesión del grupo Bilderberg que es el grupo digamos de los amos del mundo que trazan la agenda y uno de esos trazados de la agenda es este la bancarización pero además de la bancarización el efecto económico de la bancarización está el otro efecto que es mucho más importante el efecto de control control total y absoluto invasión total y absoluta de la privacidad miren yo le voy a poner el ejemplo más claro de invasión de la privacidad la vida sexual de los individuos yo voy a un hotel de alta rotatividad y gran hermano se entera a qué hora estuve cuánto tiempo estuve y eventualmente hasta con quién te das cuenta saben si soy heterosexual si soy bisexual si soy homosexual si soy leal a mi señora si no soy legal a mi señora si tengo proclividad a la deslealtad te das cuenta todo se logra a través de este sistema de control en la expresión de motivos de la ley en apenas 15 renglones se acepta esta finalidad de control ojo a lo el poder ejecutivo muy subrepticiamente muy al pasar muy yo diría sonrojadamente acepta que la finalidad de control después viene toda la charada la mascarada la mentira la demagogia la que lleva adelante con total desparpajo va al corba de decir que es para incluir yo pergunte una cosa ¿de qué forma van a incluir a los jubilados que acaban de recibir en una pensión una jubilación de 9.200 pesos de 9.700 pesos 300 pesos ¿qué importa para ellos la inclusión financiera? lo único que importa es que los obligan a ir a los cajeros muchas veces en las ciudades del interior y los pueblos del interior no están operativos tienen que hacer cola tienen toda una problemática porque la infraestructura es nefasta se bancarizó pero no se previó la infraestructura no interesaba la infraestructura el pueblo que se embrone el pueblo que se reúne con el fruto de su trabajo como dé lugar nosotros nos interesa los banqueros y el control ¿y el control a qué responde? porque el interés económico responde a los banqueros ¿y el control? a los banqueros por supuesto a la élite el status quo mantener las cosas como están ¿y cómo están las cosas? y bueno se han abriñado todo se han abriñado todo y no hay reacción fíjense muchachos les digo muchachos para resaltarlo a la juventud de ustedes son los que van a padecer las consecuencias de este sistema yo ya tengo 59 años pico yo ya voy estoy más del otro lado que de este pero tengo nietos hijos el control va a ser tal que tú no vas a poder objetar nada aun cuando sea arbitrario y obsceno y ya te está pasando tú tenés un presidente de la república ustedes tienen un presidente de la república que les está afectando el líquido vital que es el agua dulce el río negro que lo está haciendo en la clandestinidad que lo está haciendo a espaldas de ustedes ustedes no se enteraron de nada de lo que está negociando Vázquez con los finlandeses pero están negociando los recursos de ustedes el agua de ustedes y por otro lado tenés multinacionales que están perforando en el acuífero en el acuífero guaraní entonces vos tenés el poder yo les llamo poder cleptocorporatocrático típicamente cleptocorporatocrático y esta es una palabra fundamental que la clase política uruguaya no la menciona no la puede mencionar que el periodismo no la menciona no la puede mencionar se quedan sin esponsos sin anunciar cleptocorporatocracia ¿qué es cleptocorporatocracia? clepto es ladrón robar cleptómano bien clepto ladrón corporaciones es la estructura jurídica que tienen actualmente los grandes capitales para manejar su patrimonio y su vida económica y financiera y gracia es poder entonces ¿a qué me estoy refiriendo con cleptocorporatocracia? poder de las corporaciones ladronas ¿quieren un ejemplo del poder de las corporaciones ladronas? ¿y por qué son ladronas? Odebrecht en el lavallato de Lula del coimero de Lula ¿cómo funciona? se eliminan los antiguos mecanismos de derecho público como es la licitación pública internacional donde hay un pliego donde hay distintas partes donde hay publicidad donde hay transparencia se elimina el derecho público y se instala el derecho privado la negociación secreta de forma tal de que Vázquez va a negociar en secreto a Finlandia con el directorio de UPM si a Vázquez lo coimearon o no lo coimearon no lo podemos saber yo tengo la sospecha de que Vázquez está coimeado lo pueden publicar yo, Gustavo Salles sospecho que el presidente Vázquez está coimeado sospecho que Mujica fue coimeado por Aratirí y lo que ustedes tienen acá sobre la mesa es los elementos para reactivar la denuncia que yo formulé en el año 2011 por las negociaciones ilegales, clandestinas entre Aratirí y Mujica expediente de crimen organizado 474-100-2011 hoy pido este archivo bien la cleptocorporatocracia elimina el derecho público y establece el derecho privado un derecho privado para manejar las cosas públicas un derecho privado para manejar el agua un derecho privado para manejar el acuífero guaraní un derecho privado para manejar el subsuelo del territorio nacional o el mar continental los pueblos ya no cuentan la negociación es entre gobernante y corporación en secreto de forma tal que el poder corporatocrático puede corromper libremente que tras cartón tenés algunos legisladores degenerados degenerados lo pueden publicar va por cuenta mía que promueven la eliminación del delito de abuso de funciones un delito el más constitucional de los artículos del código penal ¿por qué el más constitucional? por su sustrato por su filosofía por lo que impregna ese artículo la constitución establece la tripartición de poderes ¿para qué es la tripartición de poderes? para el control recíproco para controlarse ¿qué es lo que trata de controlar el constituyente? el abuso que no se abuse entonces cuando vos tenés un artículo del código penal que lo que pretende es parar el abuso eliminar el abuso prevenir el abuso es la inspiración es netamente constitucional netamente constitucional ¿y por qué hay legisladores que quieren eliminar el abuso? porque este es un gobierno delincuencial este es un gobierno abusivo porque la ley 19.210 es una ley abusiva es el abuso de dos grandes contra el chico es el abuso del poder financiero de los bancos sumado al poder coercitivo del Estado manejado por una élite cipalla de los banqueros para sodomizar al pueblo uruguayo para abusar del pueblo uruguayo para ultrajar al pueblo uruguayo para estaquear al pueblo uruguayo y luego cometer sobre él cualquier acto de barbarie usted dice que todavía queda un margen de acción hoy lo estamos el día de mañana cuando no queda un margen de acción como bien decía usted que todo esto viene en nuestro camino y que no vamos a poder frenarlo ¿qué se puede hacer? ya no hay mucho margen de acción ya no hay mucho margen de acción y ahora vamos a saltar muy lejos de aquí cuando vos ves lo que está pasando en Irak Afganistán Siria ¿verdad? lo que puede llegar a pasar con Irán te das cuenta que no hay margen de acción porque cuidado a no confundir no pensemos que Trump y Putin están de lados opuestos no, no son toda la misma cosa son toda la misma cosa pobre Siria que es el campo donde se están dirimiendo intereses que no son los del pueblo sirio que son de la élite plutocrática y que como nosotros somos recursos humanos nuestras vidas no interesan porque a vos cuando llevan en el camión de ganado al novillo o a la oveja al matadero te importa un bledo ¿verdad? al contrario estás esperando que llegue el corte a tienda inglesa o al disco para comprarlo y hacerte el asado el domingo así piensa la élite de nosotros nos ven un camión de ganado somos carne de cañón se dirigen los intereses de ellos si tenés hijos novios nietos eso no importa si no no crearían toda esta maquinaria infernal cada vez más sofisticada de destrucción y muerte lo peor también para mí es como que nos hacen creer también que somos importantes por supuesto en todo ese sistema y por eso votás no nos vamos a dar cuenta de que todavía no estamos diciendo nada y no somos nada pero por supuesto y por eso tenés a la calle y tenés a Bordaberri y tenés a Mujica y tenés a Vázquez y tenés la corte electoral y tenés las urnas de marrón y tenés todos los medios de comunicación diciéndote democracia democracia vas a ir a votar ¿cómo es tu nombre? Michaele 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 te van a decir vos esperá esperá la elección del 2019 que ahí vas a poder oponerte a todo esto y traer el cambio no, mentira no vas a cambiar nada no elegís nada ya está todo digitado por eso no voto por eso pago la multa por eso no me dedico a la política partidaria me dedico a la política pero no a la política partidaria soy un actor político si seré un actor político prácticamente marco la agenda de la política aunque caiga petulante lo que estoy diciendo pero ya ves hoy la oposición sale a decir que apoya el tema de la no bancarización obligatoria ¿y cuánto hace que estoy luchando por eso? sale a hablar de la corrupción del gobierno en el Frente Amplio pero las denuncias mías de Pluna son del 2007 la regasificadora son del 2013 de los derechos humanos son del 2009 tenemos un gobierno terrorista de Estado criminales de lesa humanidad Mujica Vázquez Mujica y Vázquez son dos criminales de lesa humanidad pueden publicar no hay problema yo lo repito Mujica y Vázquez son dos criminales de lesa humanidad ha instalado la pena de muerte privada en las cárceles uruguayas y han dejado al pueblo uruguayo merced a la criminalidad común que emerge o es fruto de su política económica ustedes nosotros no estamos protegidos ¿por qué? bueno porque el doctor Vázquez cometiendo terrorismo de Estado por omisión no cumple con el artículo 168 numeral primero de la constitución ¿cómo es lo de la pena de muerte? perdón sí claro en la medida que yo tengo un sistema por el cual de determinado sector del pabellón de la cárcel para adentro el Estado no interviene y deja que se maten los presos hay una omisión voluntaria intencional para permitir el exterminio entre los presos ¿está? entonces es un terrorismo de Estado ahí no es por omisión porque tiene la obligación jurídica lo que cuando Bonomi sale a los medios de comunicación y dice disparate que normalmente dice disparate no dice nada acertado está reconociendo el terrorismo de Estado cuando dice no podemos no, no ¿cómo no podemos? usted tiene la obligación no es potestativo a ver preservar los derechos humanos de la gente no es potestativo del gobernante es imperativo ¿se dan cuenta? pero no vivimos en un Estado de Derecho todo es una farsa ustedes vieron la película Truman Show esto es Truman Show vivimos en un gran Truman Show esa es la realidad ustedes me podrán decir pero a ver Sáenz si esto es un Truman Show ¿por qué usted denuncia? ¿por qué usted sale a los medios de comunicación? ¿por qué genera un plebiscito? es que de lo contrario tendría que estar atrincherado con un Kalasnikov y ellos ya tienen previsto eso también ellos ya tienen previsto que alguno quiera atrincherarse con un Kalasnikov por eso la élite tiene su tropa imperial ¿y saben cuánto va a gastar el pueblo? los pueblos ¿cuánto van a gastar? ¿cuánto le van a sacar a la educación a la salud a los cometidos esenciales del Estado para reforzar la guardia pretoriana de las élites oligárquicas? porque no las pagan las élites oligárquicas las pagan los pueblos bueno en el caso de Estados Unidos 700 mil millones de dólares en el caso de China 190 mil millones de dólares en el caso de Rusia 140 mil millones de dólares ¿para qué? para crear todo un aparato armado ¿para qué ese aparato armado? somos 7 mil millones el día que tomemos conciencia de que somos esclavos de una élite de unos pocos miles de personas tal vez queramos reaccionar y esas personas ya tienen previstas las medidas precautorias por eso la inversión en armas por eso los conflictos generados por esta élite miren muchachos el acto financiero por antonomasia el principal acto financiero no es o no son los contratos bancarios no es la actividad de la bolsa de valores no son los derivados financieros todo eso secundario el principal acto financiero del banquero ¿saben cuál es? la guerra la guerra en internet van a encontrar la conferencia de Luis Rabisa sobre la dinastía Robschill van a google por Luis Rabisa conferencia sobre la dinastía sobre la dinastía Robschill que muy probablemente sean dueños de google y ahí van a tener 5 horas 45 minutos explicándoles cómo se gestó esa dinastía que maneja el mundo Robschill y ahí van a ver por qué yo les digo que la principal actividad financiera de los banqueros es la guerra promover la guerra financiar uno y otro banco ¿por qué es lo que genera más ganancias? genera endeudamiento genera endeudamiento miren yo les voy a recomendar un libro que lo tengo por aquí esto está en cualquier librería se llama El Super Banco es de lectura obligatoria es de lectura obligatoria a manera de anécdota para que entiendan por qué este libro es importante cuando en los campos de batalla de Francia por ejemplo soldados alemanes se enfrentaban a soldados franceses y soldados ingleses a los aliados en Basilea en el Banco Internacional de de pagos Halman Sach se reunía con Montangou Norman ambos presidentes de los bancos centrales de Inglaterra y de Alemania para hablar de finanzas para establecer relaciones financieras ¿entienden? el ministro de economía del Tercer Reich prácticamente el gestor del Tercer Reich desde el punto de vista económico con apoyo por supuesto de los grandes bancos judíos internacionales apoyo de los grandes bancos judíos internacionales para promover la figura de Adolfo Hitler y el nacionalsocialismo y Norman Montangou presidente del Banco de Inglaterra el Banco Inglaterra era un banco privado propiedad de la familia Rothschild a su vez la familia Rothschild también apoyaba a Halman Sach los Rothschild de un lado los Rothschild del otro los recursos humanos en el medio muriendo y matándose atrás de una bandera y creyendo que defendían principios territorios formas de vida no dejen de leer y podría trasladarse a la actualidad perfectamente ¿no? absolutamente es el contexto absolutamente yo tengo la bibliografía de los Rothschild por acá muchos les van a criticar lo que nosotros estamos hablando diciendo que es fruto de la literatura conspirativa cuando te digan eso decirle que murió de una CB porque yo lo vi en el Lincoln Imperial cuando le volaban la tapa a los SES eso fue un montaje bueno ustedes saben lo que es la Reserva Federal es muy importante que ustedes sepan lo que es la Reserva Federal la Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos Banco Central de los Estados Unidos el que tiene la maquinita de emitir dólares el que tiene la maquinita de imprimir para ustedes el dólar es la moneda de los Estados Unidos ¿verdad? para mí también y el que la emite ¿será público o privado? debería ser público debería ser público debería ser público no es público es privado los dólares son un documento que emerge de una sociedad privada para sorpresa de ustedes no se preocupen la mayoría de los estudiantes de Estados Unidos no saben que es privada porque está casi prohibido decir que es privada no se estudia el acta fundacional que es una ley de 1913 una ley que fue un fraude hay un libro muy bueno de Edward Griffin que yo lo tengo y que se baja de internet que es otro libro imprescindible para entender el mundo en el que vivís entonces vean lo siguiente el que tiene la máquina de imprimir los dólares es un conjunto de banqueros privados y es la moneda universal y la emiten sin respaldo ninguno no tienen que tener oro para el IVA al ver tanto esto de la historia de la reserva federal es muy importante porque usted viene a hablar de una ley de bancarización obligatoria y si yo le digo que la reserva federal es privada que es fruto de una ley fraudulenta que tiene la máquina de emitir los dólares que no tiene obligación de tener respaldo que el único respaldo que tiene es el poder de las tropas imperiales ustedes van tomando conciencia de cuán espurio es todo este tema del dinero el banco la financiarización los actos financieros las guerras y le van tomando repulsa a todo lo que tiene que ver con los bancos ese es el sentimiento del cual yo estoy imbuido y por eso llevo adelante esta oposición contra los bancos por el momento no existe alternativa pero debe tenerlo el sistema bancario internacional es un sistema esencialmente criminal y está diseñado para oprimir entonces todo lo que nos obligue a ser más aún sosjugados subjugados sometidos ante el poder banquero tiene que tener la oposición del pueblo